Lo poco que te conozco Jesús, aunque dices que eres ateo, pero yo pienso que tú eres un Cristo de los que andan aquí en la tierra. Como decía yo a la señorita Jimena, el Cristo que espera la religión ya pasaron siglos y nunca llegó. Pero el Cristo que llegó a la tierra es el que está multiplicado, dimensionado en muchos personajes. Y tú tienes, es cierto, hasta te pareces a él. Me llamo Jesús. Y hasta te llaman Jesús. Y como decía a un Cristo femenino que tenemos aquí, con nosotros, hay muchos Cristos. ¿A Jimena? Es más, hasta se parece un poco a Madonna, se parece a Madonna, a Lady Gaga, se parece a... Me gusta que te guste Lady Gaga, no sé cómo te vas de curada porque es como... Shakira, Belinda, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe tampoco, Marilyn Monroe, Frida, Carlos, Sabina, Santa Sabina le dicen creo. O sea, son mujeres chicas. O sea, son mujeres chicas, Cristos femeninos. Y los pastores y sacerdotes se están esperándolo en una nube todavía. Igualmente los Cristos masculinos, por supuesto, los Beatles, Elvis Presley. El mismo Ricky Martin, Ricky Martin es un enviado, es un Cristo porque está rompiendo esquemas y hipocresías al revelar su sexualidad abiertamente. Que es la dualidad que los hombres tenemos. Una mujer interna que hay que vivificarla para evolucionar. Para ti, usted es un Cristo o un representante grande, es alguien que es famoso, ¿no? Y que tiene las luces de los medios, que todo el mundo le pasa atención por aquí. Para ti también. Porque todas las figuras que me mencionan son gente famosa. Sí, pero también los hay anónimos, por supuesto, nomás que yo menciono los que son más famosos porque jalan más los reflectores. Pero hay otros anónimos que están pesados. ¿No opinas a esa fama de ese nivel o qué es lo que te interesa? Pues la fama es un vicio mío que yo tengo. Yo siempre he querido ser famoso. ¿Pero a nivel de estos artistas que funcionan, que vos harías? Fíjate, cuando dices de niveles... O sea, en el nivel de que tienen los ojos de todo el mundo, pues. Lady Agas lo conocen, millones de personas. En mis presidencias. Yo por decir los que me están en la presidencia. Eso de niveles, yo siento que estamos como hipnotizados. Por ejemplo, los Beatles. Como que estamos hipnotizados a que no puede surgir un grupo más perrón que los Beatles. Y ahí estamos. Y no, yo pienso que a lo mejor hasta los hay. ¿Cómo se que vuelquera a verlos? ¿Dónde vas a encontrar? Pero tal vez no, la diferencia es que los Beatles estuvieron un tiempo exacto y una promoción exacta. Pero este... Debe haber grupos mejores que los Beatles, pero estamos todavía hipnotizados. Y Cristo dijo una vez. Cristo dijo, ustedes podrán hacer cosas aún mayores que yo. Entonces, no hay que quedarnos hipnotizados. Qué bueno que fueron grandes los Beatles. Qué bueno que Elvis Presley fue el rey. Pero vamos a hacer lo que Cristo dijo. Ustedes pueden hacer cosas mayores que ellos. Claro que yo, perro o perico, nunca tal vez lo voy a pasar. Pero la lucha me mantiene con deseos de vivir. Tú te mantienes... Tú te mantienes... Tú te mantienes...